Bueno, Puente de Odum Lips, sacado de un pasaje de Lenny Pru, lo que he podido, porque él, aparte de que lo enriquece muchísimo rítmicamente, seguramente alguna noticia me escapará, pero me ha dado la idea, sobre todo su forma de conducir las voces, cómo se mantiene y se esfuerza en conducir, sobre todo una voz manteniendo los cambios de la armonía. Sobre todo cómo va subiendo, cómo va subiendo. Es impresionante la sensación, las sensaciones que creaba este hombre con la guitarra. La verdad es que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!